Sigue cumpliendo con el compromiso de seguir equipando los hospitales, de ampliar los recursos, no solo tecnológicos sino humanos. Bueno, acá, entrega de recursos tecnológicos, todos muy contentos porque son cosas que tenían que llegar y que facilitan el trabajo del equipo de salud con la gente, sobre todo en esto de que hacia donde se tiende, que es al abordaje territorial con historia clínica digital y todo esto. Nosotros en la última visita de la ministra hicimos un pedido para renovar equipamiento viejo que teníamos. Por ahora pedimos un autoclave eléctrico para la sección de bacteriología y unas computadoras nuevas para las secretarias. Y sirve para estilizar el material y para descartar todos los desechos. Y bueno, nos hacía falta uno porque está viejito y roto, así que nos hacía falta con urgencia el nuevo aparato. Y bueno, las computadoras también son obsoletas, así que bienvenida sea, bastante rápido. Así que bueno, agradecemos a la ministra que se ocupó del caso. O sea, este nuevo aparato nos sirve más que todo para la parte de bacterias, para descartar todos los desechos, para esterilizar, para preparar los medios de cultivo. Que además se atienden los periféricos, los que son el San Antonio, el 12 de Octubre, las Mirandas. Se dan turnos ahí, los bioquímicos van, extraen sangre y se procesan acá. De lunes a viernes tenemos guardias a la noche también.